hola chicos hola subs estamos aquí en nuevo vídeo para el canal y en este caso vamos a reaccionar algunos de los vídeos de mi amigo Ciro que aquí están les voy a dejar el enlace a la descripción para que vayan a su canal y los puedan ver bueno en este vídeo sólo voy a reaccionar a dos y recuerden dejar una meta de 2000 likes también suscríbanse al canal de mi compañero Ciro por favor se los pido y suscríbanse a mi canal para que no se suscribieran y ahora sí comencemos comencemos con el primer vídeo que subió Ciro como están chicos estamos aquí pero un novio para el canal no sé por qué no muestran mi cara ahí también si yo, de Tata Ciro, mi compañero no se, no se lo han fio te quedas en los perros te quedas en los perros si, si, ya sé que se están preguntando a ustedes, pendejo ¿quién es este sujeto? este sujeto es mi primo se llama Benja chicos yo no conozco al primo de Ciro, conozco a Ciro pero no conozco a su primo perdón, es medio retrasadito ¿que no deja? este baño ok, lo que vamos a hacer es presentarle a mi primo Benja porque es algo muy especial que los quería conocer a ustedes ¿qué estás diciendo el maldito? desde hace mucho tiempo, así que ¿qué hace? también le vamos a mostrar a mi prima, mi prima está medio enojada ¿qué estás viendo enojado? ¿qué caras con antes de nada? ¿cómo no estás enojado? yo estoy bañado ¿qué le pasa? ¿qué fue? ¿qué estás viendo? ¿qué está enojado wey? hola, que miedo que a tu cara se vea no, todavía no mira, 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 ponte, ponte ¿en qué venía acercándote? hola, hola, te vi algo ¿qué estás viendo? y se le ven los ojos negros y todo, carajo pero bueno, como sea, te especa y bueno vamos a hacer este video hasta que se corte, así que va a ser muy largo, va a durar cuatro minutos sí, sé que le parece mucho, pero les voy a mostrar un poco mi patio porque mi patio ahí está, ¿están viendo el telete? este es lo más especial, este es mi patio wey, está todo oscuro está todo oscuro de la cena no, que no, no está en mucho sentido que se les cae de las orejas así ¿por qué es esto? ese cavo mío ay, Dios bueno, no te vayas tan lejos, que estás todo justo, que no te da miedo chicos, este video lo vamos a hacer hasta que no se ve ni un chorizo chicos, este video es largo, voy a tener que cortarlo cuando termine porque sé que yo dije que le iba a mostrar dos videos, pero este ya va a ser muy largo y no, si no en otro video no me voy a reaccionar a más videos que ha sido el pre y no tengo flash y quieres saber así que quedate van tres minutos chicos, van tres minutos ay bueno ¿Qué está viendo, Ciro? No, no se cambió. Ay, ¿qué hace con tus...? Ay, no, qué asco. Tengo que se metieron en la casa rápidamente. Te animo a ese. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Es con esta, parece que es una estatua. ¿Y se corta, chicos, se corta? No, no se corta. Ciro, no sabe cuándo te va a cortar tu maldita cama. Mira, 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 mira. ¿Qué ha hecho? Te lo mereces, Ciro, porque ha hecho. Ay, mi gorrito. No, Duma, no, Duma. Eso te falta por haber tirado tu cuerpo y yo, tú. La papada de Ciroco. No, Duma. Duma. La papada de Ciroco. Bueno, chicos, el video ya se termina. Faltan unos 37 segundos. Mira, mira, mira. Faltan 42 minutos para que terminen. Bueno. Sí, ya sé por qué ha acabado tu cuadro. Faltan 46 segundos, papá, para que termine yo. Ok, chicos de FP, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, dejen like. Y saluden a mi primo, suscríbanse, activen la campanita. Y de adiós. ¡Caca! Por eso ni siquiera termino el video. Mi canal es, mi canal es Octavio Guardones, con mi primo. Octavio Guardones. Guardones, no Guardones. Papada. ¿Eh? Papada. ¿Qué te veo? ¿Qué te veo papada? No, no digo. Alá. Nos vemos en el siguiente video, que va a ser Mostrando mi papa, ¿vale? ¿Y tú? Vamos a hacer un concurso de quién tiene una papa más grande. ¿Qué te veo? ¿Qué le importa las papas? Las papitas. Ocho, el más pro. Bueno, no es pa' para que presuma, pero... ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? Ahora, papá, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen su fucking like, suscríbanse, activa la capa de notificaciones. Y dejen comentarios buenos, güey. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, chicos, eso ha sido el video, espero que les haya gustado. Si quieren, pueden suscribirse a mi canal, parte de una familia que cree que... Que haga grande y fuerte. Y suscríbanse al canal de mi compañero Ciro también. Y nos vemos en el siguiente video. Espérate, si es la última vez que pasas por este canal, ¿qué esperas? Anda a mis videos y suscríbete. Porque ya viste que yo veo todo. Yo veo todo. Así que pueden suscribirse a mi canal y también suscríbeme. Pero también pueden darle like y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!